Bueno, para ese tratamiento se suponía que necesita nada más cirugía y bajar de peso. Saco, sí, bueno, me informo primero particular y el estudio es, bueno, la operación, este, que es una histerosalpingoscopía, pues sí, para destaparla, este, pues es bien costosa. Entonces, le dan la recomendación de que me vaya por medio del seguro. La cita, pues la tuve desde enero del año, pues de este año, perdón, este, me dieron la cita hasta septiembre, este septiembre, este, fue mi primera cita en Monterrey. Ahí me dicen que para la operación esa no me garantizaba que iba, o sea, que fuera exitosa. Exitosa. Este, que tenía que bajar de peso porque la, era con una manguerita y tenía que entrar y no tenía que tener yo grasa en, en mi cuerpo. Y que tenía que bajar 30 kilos. Y, pues, para mí bien imposible porque, pero me puse a, a servir esto y todo eso. Este, a mí me cuentan, eh, de, de Santa Beatriz, me cuentan de que, pues sí, que es muy milagrosa. Y yo iba con eso de, pues pedirle, ¿verdad? Para esto yo antes había, había, me había alejado de la iglesia, me había alejado de Dios. Este, yo, yo sentía y reconozco, yo sentía un, un, un rencor, un, no sé, este, de que, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí no me das la posibilidad de, de ser madre? ¿Por qué habiendo tantos abortos, habiendo tantas malas madres, por qué no me daba la posibilidad? Yo en mi casa, pues, tenía mis imágenes, tengo, ¿verdad? Pero en ese momento yo le dije, yo le decía a mi esposo, quita todo, bájalo, no quiero verlos porque no me hacen caso. Y yo me sentía, yo me sentía una mujer mala, porque yo veía a mujeres embarazadas y veía, y decía, ¿por qué? ¿Por qué ellas sí? O sea, yo sé que eso, pues era como, o sea, envidia. Y yo me sentía mal por eso, no le deseaba el mal a la, a la persona, pero yo sentía ese, ese rencor del por qué a mí no. Voy con, voy al monasterio, este, desde que yo iba, yo iba con una presión, como que yo sentía en mi pecho bien. Entonces, voy, hago oración, ahí empiezo y lloro bastante, y como que yo siento un alivio al estar ahí. Hablo con Sor Mari, sí. Hablo con Sor Mari y ella me dice, resígnate si es, si vas a ser madre, pues vas a ser, si no, resígnate. O sea, este, dice, tú puedes ser madre haciendo caridad o ayudando al prójimo, como si fuera tu hijo, como si fuera, pero que me resignara, porque yo cada, cada día era el llorar, cada día era de, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? Este, desde que ella me dijo que me resignara, yo empecé, pues más a tranquilizarme, y yo decía, bueno, Dios, si va a ser, va a ser en tu tiempo, no en mi tiempo, este, y si me vas a permitir hoy conceder el ser madre, pues, que bueno, y si no, pues yo sabré aceptarlo que, pues sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí, yo ya estuve más tranquila, yo ya volví a la iglesia, yo me acerqué de nuevo, a este, al decir, no sé, fui a la cita del seguro, al decir el mes, pues yo tenía retraso, pero como yo ya no, yo ya no estaba tan al pendiente, yo lo dejé pasar. Entonces, pues va sobre Evangelina a visitarnos a las farmacias, y me dice, todavía no te has embarazado, entonces yo dije, se acordó de mí, desde que fui hasta, entonces le digo, no, todavía no, y me dice, ya pronto, no te preocupes, ya pronto, y me voy, y luego, pues yo nada más, no le, no le, en ese momento no le comenté que, que tenía retraso, ni nada de eso, y ella me vuelve a repetir, ya pronto, no te preocupes, ya pronto, entonces ese mismo día que sobre Evangelina me dijo que ya pronto iba a ser madre, yo me hago dos pruebas de, en orina, y me salieron positivas, pero yo no, yo no, mi cabeza, o no sé, yo no quería creer, o hasta no estar completamente segura, me hacen una en sangre, y pues positivo, y gracias a Dios, este, y yo digo, no existen las coincidencias, existen las coincidencias, existen las coincidencias, y gracias a Dios, que sobre Evangelina fue a la farmacia a hacerse unos estudios, y yo platiqué con ella en ese momento, y estoy completamente agradecida, ay, discúlpenme. No, pues es de alegría, tú, si yo también quiero llorar. Sí, estoy bien agradecida con Dios, bien agradecida con Santa Beatriz, este, yo todos los días rezaba el rosario, y me dio la estampita, y yo me la pasaba por mi vientre y todo, entonces, pero mi esposa me decía, no te hagas ilusiones, pero yo le decía, no, no es hacerme ilusiones, es tener, es tener la fe, en que si, si Dios me lo va a conceder, pues lo va, este, ay, disculpenme, entonces, todos los días yo hacía eso, y, pues, tengo siete semanas, traigo mi ultrasonido para que lo veamos aquí. Ah, sí, a ver, sácalo para que lo veamos aquí. Sí, pues no, yo siempre decía, terminando el rosa, le decía mi esposa, yo estoy embarazada del corazón, y se reía de mí, ¿cómo es eso? Es que yo ya lo tengo en mi corazón, porque yo lo deseo tanto, entonces, estoy embarazada del corazón, para después tenerlo en mi vientre, y después, si Dios quiere, tenerlo en mis brazos. Vas a ver que sí. Y fue, muchas gracias. No, nada más, pues quería visitarlas para darles las noticias, pero, pues, me invitó aquí mi patrón. Y fue, muchas gracias. Ah, no, felicidades, vamos a seguir rezando. Qué bonito. A ver, enseñándolo. Ah, mira, ahí está. Ah, sí. Ay, qué bueno, felicidades. Gracias, Marcela.